Hay muchos que ya somos viejos conocidos, que nos visitan año a año. Yo tengo muchos agradecimientos para hacer. El primero es para todos ustedes, porque sin la presencia de todos los clubes, esto no se puede realizar. Así que, gracias por la predisposición que tienen y confiar en nosotros y seguirnos año a año. El argentinito este año se hizo un poco más grande. Nosotros teníamos un grupo de 32 equipos por cada categoría y este año lo hicimos un poco más grande de categorías que ustedes van a ver, que tienen 40 equipos anotados. Tenemos la suerte de que la gente confió en nosotros y este año, el 3 o el 4 de agosto, me parece que tuvimos que cerrar la inscripción. Con la lástima que de algunos equipos de la zona tuvimos que limitarle la categoría o directamente hay algunos que se quedaron afuera. Pero bueno, no lo podemos hacer más grande porque los días de juego no lo permiten y los lugares de alojamiento que tenemos en San Carlos tampoco. Tenemos todo San Carlos prácticamente cubierto en base a alojamiento y bueno, no lo podemos hacer más grande. Yo dentro de los agradecimientos que tengo, bueno, el principal agradecimiento yo siempre digo que es a la Municipalidad de San Carlos porque no solo por el aporte económico sino también porque nos brinda todo su personal trabajando directamente o indirectamente a la organización de este evento. sea inspectores de calle, recolección de residuos, limpieza de la ciudad. Yo pienso que sin esa logística, el colectivo, sin esa logística, este tomeo no se puede hacer. También tengo que agradecer a los directivos del Club Argentino que bueno, cada vez que nosotros necesitamos algo nos bajan el pulgar y nos dejan trabajar en el hilo para poder organizar este evento. A los empleados del Club, también un profundo agradecimiento porque se les triplican o cuatriplican las horas de trabajo para este argentinito tanto sea los empleados del predio como los empleados administrativos. Después, bueno, sponsors, no me quiero olvidar de ninguno. Voy a nombrar dos o tres de los sponsors más grandes que tenemos que son Cristalería San Carlos, Leritier Sociedad Anónima, Mutual Club Atlético Argentino y por supuesto el doctor Omar Enrique Príncipe a través del MUENCHI. Quiero agradecer también la presencia de todos los medios de difusión que nos han acompañado y todos los años nos acompañan antes y después del argentinito que han todo el año junto con nosotros. Y bueno, yo creo que no restan más palabras. Este es un grupo de trabajo de un montón de gente, tanto sea del fútbol infantil como de la comisión organizadora del argentinito, donde les quiero agradecer profundamente porque yo sé que todos dejan a su familia de lado y un montón de horas de su trabajo para venir a organizar esto. Pero yo siempre digo, nadie nos obliga, lo hacemos porque nos gusta. Así que lo hacemos de todo corazón. A mí no me resta más decir, nada que decir. Y bueno, lo único que, así como decía Daniel y María del Carmen, espero que esto sea una fiesta. Dejemos que los chicos jueguen al fútbol y no lo empañemos nosotros los padres desde afuera. Si bien el torneo es competitivo, me parece que el objetivo es pasarla bien y pasar tres días y no olvidarla. Así que muchas gracias a todos por haber venido y bueno, muchas gracias. Gracias.